... ...este espacio concretamente, este espacio supone un lugar sin parangón desde el punto de vista de la importancia patrimonial... ...para nuestra provincia es relacionado como no puede ser de otra manera con la minería... ...la minería, el desarrollo minero experimentado desde el siglo XIX hasta los años 30, del siglo XX... ...sí es cierto que este espacio se ha podido conservar también gracias a la actuación que ha tenido la comunidad evangélica de aquí de Linares... ...en cuidar este espacio para también mostrarlo o facilitarnos el hecho de poder difundir su historia al resto de la ciudadanía. Bueno, yo siempre digo que una tumba, valga la expresión, los muertos hablan, ¿no? Y desde el punto de vista arqueológico, basándonos en criterios arqueológicos también, ¿no? Bueno, pues una tumba te da mucha información, ¿no? Si una persona era rica, si una persona tenía alguna enfermedad... ...y aquí concretamente nos da información de la posición social, de la afiliación ideológica o filosófica de algunos de los enterrados... ...y de las relaciones con otros miembros también de la comunidad británica. Por ejemplo, en este último caso, como los distintos miembros de una misma familia ocupan un mismo espacio dentro del mismo cementerio... ...o como, por ejemplo, una persona, bueno, de tendencias filosóficas, bueno, vinculadas con la masonería... ...tiene en la tumba una cruz de San Andrés... ...o como también hay determinadas personas que quieren dar testimonio de fe y de su paso por este espacio, por Linares, ¿no? Y por el distrito, ¿no? Y por este espacio a través del bilingüismo en la tumba en inglés y en español. Ten en cuenta que estamos hablando de la primera potencia mundial en aquella época, en el siglo XIX... ...estamos hablando de pleno colonialismo, de pleno imperialismo económico... ...y, lógicamente, bueno, pues eso también se nota, es decir, está claro que aquí cuando vinieron los británicos... ...al igual que otros extranjeros, o incluso igual que otros españoles, vinieron aquí a invertir. El hecho de la caridad o el hecho de, pues no entraba en un principio de sus planes, que sea cierto que... ...hubiera habido personas relacionadas con, más vinculadas con la religión que sí quisieran hacer algún tipo de proselitismo... ...pero lo que está claro es que aquí el ochenta y tanto, noventa por ciento de los que hay son gente... ...gente pudiente y gente muy vinculada, bueno, pues con el mundo empresarial. Y sí es cierto que eran también bastante endogámicos, endogámicos en el sentido de que... ...mantenían relaciones entre ellos mismos o bien con otros miembros, a lo mejor de otros países... ...francés, algunos suizos, y también encontramos algunos casos, algunos casos, pocos... ...pero sí es cierto que encontramos algunos casos, bueno, en los cuales, bueno, pues... ...tuvieron relación con españoles a través de matrimonio. Un caso muy paradigmático es el del médico Thomas Colley Blanchard, que está enterrado ahí... ...y que se casó con un español. Bueno, en aquel momento aportaron los británicos, bueno, y los extranjeros en general... ...aportaron, lógicamente, trabajo, aportaron también una nueva forma, digamos, de ver la política... ...de ver, muchos de ellos figuraban también en listas de contribuciones, muchos de ellos... ...también hablaban en tertulias masónicas, en logias, o en tertulias de cualquier otro tipo... ...había un intercambio de ideas, y es cierto que la comunidad evangélica que hay aquí en Linares... ...Linares y en todo el distrito, me atrevería a decir, son herederos directos... ...de estas personas, que practicaban esta nueva forma, por lo menos en estas latitudes... ...no esta nueva forma de ver el cristianismo. Algunos sí figuraban en listas de contribuyentes, para poder ser elegidos... ...pero yo creo que está más relacionado también con el tema de, bueno, pues, desaguardar sus intereses económicos, ¿no? ...y sí es cierto que, bueno, que los ingleses, la mentalidad británica, la forma de ver la política... ...ellos tenían una mentalidad, lógicamente, monárquica, pero una monarquía distinta a cómo se veía la monarquía aquí en España. Entonces, yo una de las cosas que sí mantengo es que esas ideas relacionadas con un sistema monárquico parlamentario... ...como el que tenía Gran Bretaña, aquí no tenían cabida si no se llevaban a través, a lo mejor, a cabo del republicanismo. De ideas relacionadas, o por lo menos ideas, digamos, un poco más abiertas, ¿no? De la concepción política monárquica que se tenía en aquella época. Dos tumbas que para mí son mis favoritas. Una es de don Regino, ¿eh? Aquí se le conocía como don Regino, allí era Regina Alboján Carter, ¿no? Aquí como se le conocía, en su nombre era correcto, era jefe de la, era, bueno, un alto cargo de la antigua fábrica... ...de la antigua fundición de la Constancia, bueno, pues que murió en una circunstancia muy accidental... ...con tan solo 24 años. Ahí hay una tumba que lo pone todo en inglés, pero hay un testimonio... ...de fe, en que eso quiso su madre dejarlo claro, fue su madre la que encargó esa lápida... ...que pone, amaba a España y a los españoles, ¿eh? Y luego después, también otra, no ya por la tumba en sí, sino por la persona que está ahí enterrada... ...que es Carlota Renfri de aquí, estamos hablando de una mujer muy completa para la época... ...una mujer que dominaba cuatro idiomas, una mujer que era linarense, nació en Linares... ...y decidió enterrarse en la tierra en la que nació, aunque de familia, lógicamente, de familia británica. De hecho, hoy hay una escuela oficial de idiomas que tiene su nombre aquí, que es la escuela Carlota Renfri. Hijo menos, vamos, a los hijos de los, de los, a hijos de mineros, a hijos de, de familias menos pudientes... ...lógicamente había también una intención proselitista, ¿no? De hecho, eso quiero, la forma que había de, digamos, de evangelizar, ¿no?, a los nativos que había aquí... ...era a través de los hijos enseñándoles, bueno, pues desde pequeños a casi a leer con la Biblia, ¿no? Aparte de otras materias también, en términos de gratuidad, cosa que antes, pues, lo que son las enseñanzas... ...estaban reservadas nada más que unas pocas, ¿no? Ellos fueron los pioneros también en el tema de, en el tema de, de, de la enseñanza impartida en términos de, de gratuidad. Claro, lógicamente había una intención proselitista, eso está claro, ¿no? Pero, pero sí es cierto que, y entonces los padres, al ver eso, pues, intentaron acercarse a esta comunidad... ...y muchos de ellos, tanto los padres como los hijos, pues, abrazaron la, la fe de esos, de los nuevos pobladores. Gracias. 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 Gracias.